Mier, ponga atención, aún está sin interponer una denuncia o queja. Le habla del hombre que fue agredido por elementos de la Policía del Estado, esto el pasado domingo en la Avenida Revolución. Vamos con Florencia Moreno para que nos cuente los detalles. Adelante, Flor. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, un video que está circulando a través de las redes sociales que según las autoridades se registró el día de ayer por la madrugada donde un sujeto presuntamente fue agredido por policías del Estado, los policías de la Secretaría de Seguridad, quienes ya emitieron un comunicado después de esta agresión. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Aquí les tenemos toda la crónica. El hombre que fue agredido por elementos de la Secretaría de Seguridad aún no ha interpuesto una denuncia o queja ante las autoridades competentes. Así lo informó el área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad, quien señaló que por ser una investigación abierta, siguen a la espera de que la víctima denuncie lo antes posible. Detallan en el comunicado que la persona estaba ebria, conduciendo un vehículo sin placa con dos menores y una mujer y que evitó un módulo de alcoholimetría. Sin embargo, en el video que circula en redes sociales, se observa cómo uno de los elementos se percata que lo estaban grabando. Le intenta arrebatar el teléfono y cae. Luego se aprecia cómo el hombre recibe un puñetazo en la cara y los infantes comienzan a gritar y llorar. Después se le aprecia a la víctima sangre en la nariz. Fue en esta lateral de la avenida Revolución donde estaba instalado un módulo de alcoholimetría. Según las autoridades, el hombre para evadir este módulo tuvo que darse de reversa aproximadamente 50 metros para poderse resguardar en este fraccionamiento. La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad inició una investigación debido a que los policías tuvieron que seguir el protocolo de seguridad, pero no fue así y actuaron incorrectamente. Los policías que participaron en la agresión están bajo investigación, enfrentan dos procesos, uno administrativo en la Secretaría de Seguridad y uno penal en la Fiscalía de Jalisco, si es que las víctimas quisieran proceder por las lesiones. Además, fueron retirados de las actividades de vigilancia. Las autoridades siguen con las investigaciones debido a que hay un acta de oficio por el video y por la mala actuación de los elementos. Y la Secretaría de Seguridad informó que se siguen puntualmente estas investigaciones contra estos elementos que actuaron mal, pero también quieren saber la parte de esta víctima quien resulta después de esta presunta agresión. Seguiremos puntual estas investigaciones que están realizando las autoridades. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes.